Continuamos con 7N Noticias Aplicar agua fría para que el frente de quemadura no siga creciendo Para la persona que le cae aceite hirviendo en la cara que es como digamos de las quemaduras más comunes También aplicar bastante agua Si, aplicar abundante agua porque además según el dermatólogo Álvaro Tobar del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta Cuando una situación como esta se presenta en los niños el riesgo es mayor En los niños las quemaduras son más peligrosas porque la superficie corporal comprometida puede ser de mayor porcentaje en los niños Entonces es importante que no creamos en mitos A veces pensamos que aplicarnos productos caseros como tomate, aceite y hasta café pueden mejorar la irritación de nuestra piel Sin embargo mucho cuidado porque no sabemos que tanto esos productos caseros pueden afectar nuestra piel No es bueno aplicar tampoco aceites, tomate, incluso hay gente que aplica cebolla Esto no debe hacer porque incluso podemos contribuir para que haya infección